Hola amigos, los queremos invitar a que no se pierdan Vagueando TV todos los sábados. Así es, nos esperamos aquí en nuestro canal de YouTube, Vagueando Oficial. Suscríbanse por favor y participen con nosotros porque echamos un chisme, relajo, buen humor, entretenimiento y muchas cosas más. Así que los invitamos a que no se pierdan este espacio y por supuesto nos acompañen en ¿Dónde Más? En Vagueando TV. Te gustó más eso.